¡Hola! El día de hoy estoy de muy buen humor porque salvamos vidas. Solo estoy jugando, cuando explique bien qué es lo que hicimos, realmente va a sonar muy exagerado. Me retracto desde ahorita, perdón, suelo ser muy exagerada en todo, perdón, desde ahorita. El día de hoy voy a empezar con una historia como ya es costumbre en este canal. Todo empezó cuando se estaba haciendo la limpieza general de la cocina. Hace mucho que no lo hacíamos, ya era necesario y pues ahí andábamos sacando cosas de la alacena cuando de repente salió el némesis de la tortuga marina. Una bolsa llena de popotes de plástico desechables, como así de popotes. Una cosa tremenda. Esos popotes llevaban ahí dos años guardados, tres tal vez, porque a la señorita siempre le ha gustado tomar cualquier líquido a excepción del café con popote. Y pues también a toda mi familia. Pero eso cambió en el momento que nos informamos el daño que hacían los popotes y el plástico general en el medio ambiente. Así que decidimos en esta casa reducir considerablemente los desechos de plástico. Empezamos a utilizar bolsas reusables en vez de bolsas de plástico, entre otras medidas. Y una de las más importantes es que dejamos de utilizar popotes de plástico y los reemplazamos por estos popotes metálicos. Porque recuerdo que no fue hasta que se puso de moda un video en el que una tortuguita se le atoró un popote de plástico en una fosa nasal que la gente realmente se empezó a preocupar sobre el tema de los popotes y el plástico en general. Hubo un momento en donde hubo un pum. Siempre ha habido esta onda de reciclaje, pero al menos en México este fue el detonante. No fue hasta este video que la gente por fin entendió, incluida yo, el daño tan serio que causan los desechos de plástico. No solo al ambiente como ambiguamente siempre se ha dicho, sino que literalmente le afecta a los animales. A los animales. Que lo único que piden es subsistir en su hábitat natural sin que un popote se les atraviese y los hiera fatalmente. Porque según Forbes México, según Forbes México, este pequeño tubo de plástico que tan solo se usa a unos minutos puede permanecer en el mundo más de 100 años antes de degradarse. 100 años. Con esto la Secretaría de Medio Ambiente puso en marcha una campaña para que cada persona diga sin popote está bien. Al pedir una bebida y salvar así los mares. O disminuir por lo menos los 8 millones de toneladas métricas de basura plástica que reciben cada año. Tan siquiera. Y de ahí tomaron acciones el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el PNUMA, la ONU. Y en caso de México, en la Cámara de Diputados, aprobó una reforma a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. Con lo que dio un paso muy importante para sumarse a esta causa e intentar hacer más grande el esfuerzo contra la contaminación. Y eso está bien chido. Probablemente así que los estados como Baja California, Querétaro, Veracruz, Michoacán, Guerrero, entre otros, se prohibiera el uso de las bolsas de plástico y popotes. En otros más como Sonora, Durango, Jalisco, Nuevo León, Estado y Ciudad de México, se estén presentando la iniciativa para dicha prohibición. Y entre que si prohíben o no los desechos de plástico o causen daño a los animales directamente o no, pues no está mal reducir un poco el uso de plástico diariamente. Y hay un dato en particular que me gustaría compartir, el cual fue el motivo del que yo decidí cambiarme estilo de vida. porque ya pensándolo así como lo explican, pues sí está algo fuerte e impactante. Este texto que había leído es de la revista ambiental de la Semarnat y dice Una masa flotante de plástico más grande que México fue descubierta el año pasado en el Pacífico Sur. No es la primera. En el hemisferio norte de este océano hay otra muy similar. Una masa de plástico más grande que México hay en el mundo. ¡Qué miedo y qué impactante! Y pues como te imaginarás, después de estar bien enterada de esto, después de haber dicho muchas veces que no al popote, inclusive cuando se me llegó a olvidar uno de estos, porque no te puedes beber un frappé de la Starbucks en un vaso de cerámica sin un popote. Es inhumano. Pero bueno, ajá, estoy perdiendo el hilo otra vez. En fin. Bueno, imagínate mi sorpresa al ver que en mi casa hay una bolsa de popotes de este tamaño que ya no se va a usar. No podía tirar cerca de 300 popotes sin usar así, nada más como así. Eso terminaría con media población de tortugas en Guerrero. Así que después de frustrarme un poquito, me sequé las lágrimas y pues decidí encontrarle una solución como a todo. Y pues pensando a lo mejor sí la encontré. Y pues de eso se va a tratar el video del día de hoy. Encontré esta imagen en internet y me di a la tarea de que en vez de que fuera una estructura metálica, utilizaría popotes. Este proyecto terminó ocupando más popotes de lo que pensaba. Y después de un total de 6 lámparas para diferentes partes en mi casa, me terminé todos, todos los popotes. Si tú que me estás viendo quisieras recrear este DIY, no te recomiendo obviamente comprar los popotes. Lo que sí es que si te los llegan a dar, de otra forma los puedes ir guardando para poder reciclarlos. Y ya, creo que ya dije todo lo que quería decir. Pero antes te voy a recordar que si no lo has hecho te puedes suscribir a mi canal y activar la campanita de notificaciones para que te avise cuando suba otro video. Así que vamos a empezar. Necesitaremos un total de 24 popotes reciclados. Cordón, tijeras, pistola de silicón y silicón y pintura acrílica del color que tú quieras. Y ahora pasamos por el proceso de armado. Se ve muy científico, pero es muy sencillo. Basta con ubicar primero que hablamos de un simple cubo. Ahora, para una lámpara se utilizan dos cubos. Ya teniendo estas dos estructuras, es tan fácil como juntarlas una dentro de la otra para formar la figura final. Ópticamente confunde mucho, pero si le pones atención se entiende. Primero vamos a usar cuatro popotes y vamos a formar un cuadrado. Los vamos a juntar con el cordón pasándolo por dentro. Y ya después de meter los cuatro popotes, amarramos un extremo y formamos el cuadrado. Ahora, para que no quede flojo y se nos haga difícil a la hora de formar el cubo y no se nos esté moviendo, vamos a crear unos coples con silicón. Aquí lo importante es hacerlo sobre una superficie que se pueda despegar fácilmente y que el silicón entre por ambas entradas y luego se haga una bola para unir. Ya después, así vamos a tener dos cuadrados bien firmes. Y los vamos a convertir en un cubo, ya uniendo los cuatro lados que nos hacen falta también con cordón. Y para que no se nos mueva de igual manera, vamos a unir con silicón desde la abertura hasta juntar con el silicón que ya había. Y así terminamos un cubo y hacemos otro. Ahora viene una parte en la que puede ser que se complique porque visualmente es fácil confundirse. Pero es muy fácil, simplemente metes un cubo dentro del otro y vas dando vueltas hasta que dos puntas se queden juntas. Y quede esta forma parecida a un diamante. Por último, para que ya no se nos muevan los cubos, las puntas que había mencionado que quedan juntas, las vamos a reforzar con silicón. Y así quedaría la forma. Como ya había dicho yo, hice más de una. Y después no queda más que pintarlas del color que tú quieras. Yo las pinté en negro y en dorado. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.